¿Y qué tal el exprimiador? Estamos en Chicago Ico, lo vamos a poner a la prueba Pues tiene un costo de 69 pesos en Coppel Es de la marca Ico ¿Has usado tú alguna vez esta marca? Ico no, pero... ¿El exprimiador? El exprimiador es eso ¿De metal y de plástico los has usado? ¿Y cuál te hace mejor? Plástico El de metal se pone como un sarro Y luego creo que dura más este porque es de plástico Hay uno de plástico que se quiebra rápido Este es de plástico blando Dice mi mamá que te pregunte si te acuerdas qué es lo que pagué en Coppel Pero tú no estabas ahí ese día ¿Y qué tal? ¿Qué opinas del fácil de usar? Sí, es más fácil que usar ¿Y los otros que has usado? O igual, ¿no? No, es que este tiene su forma Y los otros estaban duros Y al momento de yo apretar se quiebraba el limón Entonces está bien Y tiene para colgar, ¿no? Sí, está perfecto A mí me hubiera gustado que tuviera este para pedacitos de como de goma de aquí ¿Para agarrar de aquí? Ah Porque, no sé, porque cada vez sí tienes que hacer mucho Ajá Pero está bien Sí Ajá Enmazar No te pide la mano Es que a mí porque me ardían las manos ayer como me corté Ajá En Ilco Allí en Coppel Ajá Iba a ir a Soriana, pero me decidí ir a Coppel Porque ya estaba ahí Ajá Y los miré Y no quería el de metal Había uno de metal Se ponen feo los de metal Yo le he usado el de metal Tengo para sacarle eso que se le quede Y sí exprime muy bien, ¿verdad? Sí Sí, creo que sí 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 Bueno, pues ya vieron el exprimidor de Ilco El a 69 pesos Le gustó mucho a Liz Y espero que le hayan gustado a ustedes el video Pero dejen un like, dejen un comentario Positivo 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 o negativo también ¿No? Pero más que negativo, positivo Sí Del producto del exprimidor de Ilco ¿Se los recomendarías entonces? Sí La verdad sí Está bien, ¿no? Sí Es más fácil Práctico No es como los que yo usé anteriormente Ajá Aunque sean de plástico también Este está mejor Es que hay un plástico que es como Bien baratito Sí Y al momento de hacerlo Dos veces que veré de la misma ¿A poco? Sí, entonces tiene que ver el precio, ¿verdad? Sí Y hay unos más mejores en Estados Unidos Muchísimo mejor, ¿eh? Sí Sí Que tiene muchas cosas Sí 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 Yo lo que veo es que muchos exprimen el limón así Así ¿A poco al revés? Sí Ajá Yo una vez vi una muchacha en una taquería Y le dije No sabía, ¿no? No, y vi que empezó a salir Le dije ¿A poco se exprimas el limón? Sí, es que es así Es que no es así Le digo Porque así tiene que salir el jugo Todo Ajá Y ella lo hacía, así acostado Todo se embarraba No es así, le digo Es volteado Pero le balé y siguió haciéndolo así Porque así le dijo su mamá Pero se ha quedado porque lo estaba haciendo al revés Ah Ajá Espera